Víctor Tapia Castañeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, reconoció que los problemas de inseguridad que persisten en algunos municipios de Michoacán ha generado apoyar con logística policial a personal de instituciones que se dedican al levantamiento de estadísticas sociales para que ingresen a las localidades. Tapia Castañeda expuso que en el mes de julio pasado, durante la visita de personal del Instituto Nacional de Salud Pública para realizar la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, se solicitó apoyo logístico para poder entrar a comunidades de los municipios de Mujica, Churumuco y Apaxingán, localidades donde se han registrado enfrentamientos de grupos armados y que por ello se requirió resguardar al personal para que realizara su trabajo. Sin embargo, indicó que lo que compete a la CEDESOL ha logrado ingresar a todos los municipios de la entidad. Víctor Tapia indicó que en esta comunidad están levantando estadísticas de personas que abandonaron el municipio por cuestiones precisamente de violencia, principalmente quienes fueron víctimas de esta situación. Para respuesta, Lilia Martínez.